El 14 de abril de este año se llevó a cabo la inauguración del Centro de Cui y Desarrollo Infantil en esta comunidad en Pérez Celedón. Sin embargo, casi cuatro meses después aún no empieza a funcionar. La vicealcaldesa Doris Picado explicó que la Municipalidad Generaleña cumplió con todos los requisitos que le corresponden. Bueno, nosotros estamos prácticamente en un 100% de concluidos todos los procesos que corresponden a la Municipalidad. Tenemos el proceso de construcción y equipamiento en un 100%, lo que es la operación de parte de la Municipalidad un 90%, yo diría que un 95%. La habilitación, el proceso de la Municipalidad un 100% y el Ministerio de Salud un 75%. Pero que están pendientes del permiso de funcionamiento que debe otorgar el Ministerio de Salud en San José. Además, ellos realizaron las listas de los beneficiarios y el IMAS debe realizar el proceso de selección y llamar a las familias. En este último caso, precisó la jerarca, serán 90 niños los que podrán estar en este SECUDI. Lo que son la lista de beneficiarios, sí, se enviaron ya hace varios meses y esto es lo que está atrasando en este momento. Lo que es los beneficiarios, esperamos que el IMAS nos colabore. De hecho, que hay dos funcionarias que nos están cooperando y creo que hemos visto de parte de ellas mucha disponibilidad para cooperar en este momento. Después de todo ese proceso que iniciamos hace tal vez unos seis meses, hasta este momento creemos que es donde se le está poniendo atención de parte de esa institución a esta situación de los beneficiarios. Sobre la fecha que esperan que ya empiece a funcionar, Picado dijo desconocerla. Yo creo que en este momento, como ya está fuera de lo que es la parte municipal, sería irresponsable darle una fecha de inicio. Esperamos que sea lo más pronto, por el bien del Cantón y de estas familias que están necesitando el centro de cuido. Son aproximadamente 90 niños, para eso lo vamos a habilitar, porque tenemos 15 niños menores de dos años. Entonces, así se nos ha indicado, que cuando tenemos población menor a dos años, entonces son 90 niños los que hay que atender. Tres grupos con niños de dos a siete años y uno de tres meses a los dos añitos. Este SECUDY tuvo una inversión de 225 millones de colones, un aporte municipal de 45 millones de colones para el terreno, planos y obras complementarias. Y 180 millones de colones del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAP, utilizados en la construcción y el equipamiento requerido. Las comunidades que se verán beneficiadas con la apertura de este centro son Palmares, Baitambú, Involclavel, Los Chiles, Villa Ligia, Los Ángeles, Rosa Iris, San Francisco, Lourdes, Dorabando, María Auxiliadora y Las Brisas.